Y el pasado fin de semana, Santa Rosa de Osos fue el epicentro de un evento artístico que tuvo como fin recoger ayudas y donaciones para los desplazados que recientemente sufrieron esta situación en el municipio de Ituango. Para Ituango Parceps fue una iniciativa de carácter social liderada por personas independientes y algunos colectivos culturales. Es unir con paz, con amor, con arte y que no todo es con dinero y que todos somos todos y ayudar en este momento por la causa de Ituango que digamos que mediáticamente se vio, que viene hace mucho tiempo. No quisimos recibir dinero para evitar confusiones y ayudándolos con no perecederos, cosas de primera necesidad con el conflicto que hay allá. La expectativa más que todo es que se logre el objetivo principal, que la gente tome conciencia sobre la situación social que pasa en Ituango y que obviamente se logre conseguir una buena cantidad de donaciones por medio de este evento. El evento artístico contó con diversos exponentes del rock de la ciudad de Medellín y por supuesto de bandas de Santa Rosa de Osos. Es un apoyo brutal para nuestros hermanos paisanos de nuestro municipio de Ituango. Ya todos conocemos la problemática que tiene el norte del departamento y nosotros como rockeros quitando estigmas, quitando pues mucha habladuría para con nosotros, demostrando que los rockeros también se unen a causas buenas y que podemos hacer mucho por todo, por todo el país y por toda la gente que está pendiente de nosotros y a los que no y desde que se puede ayudar haciendo lo que nos gusta, ahí vamos a estar. Paituango Parceps, como lo denominaron los organizadores, pudo generar un espacio de solidaridad a través del arte para ayudar con implementos de aseo y artículos no perecederos a las personas que son víctimas del conflicto armado. Son 21 bandas acá y 21 en Medellín, 42 agrupaciones distintas, gratis, con las empresas de acá de Santa Rosa, se han sumado muchos a todo el comercio de puro amor a ayudarles. Iniciativas de estas características demuestran que es posible aunar esfuerzos para el beneficio de las personas con mayor necesidad. En este caso fueron los desplazados de Ituango que en los próximos días estarán recibiendo estas donaciones.